Música Vamos a realizar esta experiencia recordando la pieza naranja dulce que ya hemos venido trabajando anteriormente. No vamos a usar la versión con la letra de la canción, sino la versión con las sílabas ta y ti. Vamos a recordar la pieza naranja dulce que ya hemos trabajado anteriormente. Ustedes solitos. Ahora vamos a armar con los niños la secuencia frase a frase. La idea es que por turnos vayan reemplazando las sílabas ti por corcheas y ta por negras. Así iremos escribiendo el ritmo de la pieza musical. Las vas a ubicar acá arriba y las vamos a hacer sueltas. Esta es la primera corchea, ¿de acuerdo? ¿Listo? Encima del ti, corchea. Todas separadas, exacto. Encima del ti, perfecto. Y donde dice ta puedes ubicar una negra. Perfecto, gracias. Vas a hacer exactamente lo mismo. Trata que el corchete sea un poquitico más largo, ¿vale? Que se note. Más larga la aplica, dale. Así que... Listo. Esta pieza está en compás de tres cuartos. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a ubicar el número de negras o corcheas correspondientes. En cada compás de tres cuartos caben tres negras. ¿Pueden caber cuántas corcheas? Dos. Tres. Si son tres negras, puede caber el doble de corcheas. Seis. Pero también pueden haber combinaciones, una negra, cuatro corcheas. Vamos a comenzar así, uno por uno. Si esta es a partir de este compás, vamos a comenzar a hacer la división. ¿Estás segura? Mira. Una negra, dos corcheas, dos corcheas, negra. ¿Dónde irá? Entonces es una negra y cuatro corcheas. Perfecto. Baja esa barra. Muy bien. Perfecto. Listo. Bravo. Perfecto. Sí, lo que ibas a hacer está muy bien. Perfecto. Rico que quieran pasar. ¿Dónde va la última? Mira bien, mira bien, mira bien. Negra y cuatro corcheas. Perfecto. Listo. Muy bien. Esa es la subdivisión de, o la división, perdón. Esa es la división de las barras de compás. ¿Qué les pareció? ¡Bien! Muy bien. Hasta la próxima, viajeros. Nos despedimos. ¡Chao! Es posible realizar esta actividad con otras piezas en compás de tres cuartos. Les aconsejo realizar varias sesiones. Por ahora nos despedimos. Adiós, viajeros. 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 Gracias.